Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. ¿Operar en oro o en otros metales preciosos? Se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¿Todavía no conoces Wiley? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wiley, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es. TARDES DE RADIO Y ECONOMÍA Con Rocío Arbiza Espacio de fondos en Mercado Abierto en Capital Radio. Esta tarde vamos a acercarnos a la gestora internacional PICTED ASSESS MANAGEMENT de la mano de su director general para Iberia y Latinoamérica, Gonzalo Rengifo. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Bueno, ¿qué tal? Ese último ejercicio 2020 para la gestora, ¿cómo calificaría el año? Bueno, la verdad es que el año ha sido razonablemente bueno, porque ha sido un año en el que lo que hemos visto es un comportamiento muy maduro por parte de los inversores. A diferencia de lo que pasó en diciembre de 2018, donde hubo cierto pánico y retirada de inversiones por parte de muchos inversores, este año 2020, bueno, pues yo creo que es un reflejo claro del esfuerzo que se ha hecho en educación financiera y en el que vemos que los inversores, bueno, pues claramente tienen un enfoque más de medio y largo plazo, ¿no? Pero es verdad que ha sido un año muy complicado, muy complicado, pero luego si vemos los resultados del año 2020 a nivel de rentabilidad de los distintos activos, pues ha sido excelente, ¿no? Excelente e imprevisto, podríamos decir, ¿no? Y en el caso concreto de la gestora, ¿qué tipo de fondos se han comportado mejor? ¿Cuáles han destacado más en ese 2020, como dice, tan convulso? Bueno, pues la verdad es que hemos tenido un año de punto de vista de rentabilidades de los mejores que hemos tenido en los últimos 10 años. Y la verdad es que si nos preguntamos ahora mismo, o hacemos un pequeño resumen o hacemos una visión de qué estrategias han funcionado mejor, en la que han funcionado muy bien casi todas las estrategias, ¿no? Pero yo creo que resaltaríamos primero las inversiones temáticas, es decir, toda la parte de inversiones en todo lo que es tecnología, ¿no? Todo lo que sea robótica, seguridad, lo que sea digitalización, etcétera, ha funcionado exactamente bien al calor de las grandes realizaciones que han tenido las tecnológicas, que sabemos que el sector tecnológico en el año 2020 va a dar todo el inversor, ha subido casi un 40 o por encima de un 45%, pero también han funcionado muy bien estrategias de retorno absoluto, en las cuales, bueno, pues de alguna forma lo que se le ofrece al inversor es seguir participando en subidas de mercado, pero con una conciencia de activa de capital, que también han funcionado muy bien. Toda la parte de renta fija también, es decir, no olvidemos que, por ejemplo, los bonos americanos han subido un 8%, ¿no? Es decir, todo lo que ha sido deuda en dólares ha funcionado especialmente bien. Y luego, quizá destacar que en la parte de cosas un poquito más, vamos a decir, o que son menos usuales para el inversor español, como puede ser toda la parte de acciones asiáticas, toda la parte de renta variable emergente, pues ha funcionado también muy, muy bien. Y deuda emergente también muy, muy bien. Es decir, que yo creo que todo ha funcionado razonablemente bien, y sobre todo con rentabilidades muy por encima del doble dígito, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ha sido un año, el 2020, como decía yo, por un lado, imprevisto, porque nadie pensaba conseguir ese tipo de rentabilidades, pero por otro lado, si comparamos lo que ha hecho Pitcher Asset Management con otras gestoras en estrategias parecidas, bueno, pues yo diría que casi más del 85% de todas nuestras estrategias están en el primer cuartil, ¿no? Es decir, que, bueno, pues es un año que podemos sentirnos orgullosos, ¿no? Este 2021 lo acabamos de estrenar y ustedes lo han hecho, por ejemplo, con el lanzamiento de una calculadora de impacto de la inversión en energías limpias. ¿En qué consiste exactamente? Cuéntenos. Bueno, eso es uno de los temas que se me ha olvidado comentar, ¿no? Es decir, todo lo que es inversión sostenible, todo lo que es inversión, lo que llaman ASG, de Medio Ambiental, Social y de Buen Gobierno, pues ha tenido una demanda muy importante, ¿no? De nosotros, de alguna forma, lo que estamos haciendo desde Pitcher Asset Management es promocionar mucho la educación financiera y familiarizar o intentar familiarizar al inversor con todos los conceptos que conlleva la inversión ASG. Y dentro de ese esfuerzo de formación, porque además tenemos en nuestra página web, tenemos esto incluso un quiz de preguntas que permiten, de alguna forma, ahondar en esa educación, pues la calculadora de impacto lo que, de alguna forma, informa al inversor es que, bueno, pues si invierte 10.000 euros, invierte 20.000 euros o 1.000 euros en una estrategia, en el caso de energías limpias, que se llama Cleaner, y esa estrategia, te permite saber exactamente cuánto es el impacto que tienes en distintas variables. Variables que pueden ser consumo de agua, es decir, lo que ahorras en consumo de agua, lo que ahorras de punto de vista de huella de CO2, desde el punto de vista de lo que se ahorra, desde el punto de vista de contaminación, etcétera, de parámetros. Con esa calculadora de impacto, lo que el inversor consigue es tener información directa de cuál es el impacto que tiene en su inversión. Dicho esto, todo lo que sea invertir, en nuestra opinión, en la opinión de PICTED, invertir en lo que es la transición energética, en lo que es eficiencia de utilización de los recursos que ahora mismo tenemos a disposición, bueno, pues creemos que es uno de los temas de inversión estrella para el año 2021 y los años que vienen, ¿no? Porque no nos tenemos que centrar en 2021. Ya que entramos en un ciclo en el cual la inversión ESG o ASG, como se llama en castellano, esto, bueno, pues, o inversión sostenible, va a ser uno de los temas más, de inversión más interesantes que podemos mirar, ¿no? Este tema de la calculadora es, bueno, un signo más de la implicación que tienen ustedes, o del compromiso más bien con todo lo que nos está comentando con esa inversión ASG. ¿Cuál es la propuesta concreta de PICTED en esta materia? Es decir, ¿cuántos fondos específicos ASG tienen o de qué manera la integran en el proceso de inversión de toda la gama? Bueno, yo creo que para dejarlo así de forma muy sencilla, porque la inversión ASG, pues, tiene muchos, vamos a decir, variables y tiene muchas acepciones y muchas distintas definiciones, yo creo que lo que tiene que tener en cuenta el inversor es que cuando a la hora de seleccionar un bono o a la hora de seleccionar una acción, una compañía, a la hora de invertir en ella, se tienen en cuenta tanto los valores financieros tradicionales, que es el financiero tradicional, como estos valores ASG, cuando se integran en la decisión, es decir, que esos factores se tienen en cuenta y se les da una cierta puntuación, es cuando realmente se tiene una integración de factores de sostenibilidad en la toma de decisiones. Esa es la parte fundamental. Entonces, nosotros ya a nivel de gestora, todas las estrategias, tanto de renta fija como de renta variable, tienen esa integración, todas, ya sean en mercados emergentes, en mercados tradicionales o en mercados desarrollados, integramos esos factores en la hora de seleccionar tanto los bonos como las acciones en nuestras carteras. Y, por tanto, podemos hablar de integración, lo que se llama integración. Me comentabas, me preguntabas también por la oferta. La oferta que nosotros tenemos es muy amplia, ¿no? Tenemos estrategias que son sostenibles per se, aquellas en las cuales solo se utiliza o solo se invierte en aquellas compañías con mayor o mejor, vamos a decir, puntuación de sostenibilidad, que son los que tienen el sello de sostenibilidad. Y luego tenemos toda la oferta de temáticos en donde, bueno, como hemos visto, no solamente está la calvada de impacto, sino que damos unos informes de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, de los impactos que tiene cada una de las estrategias, pues desde la industria del agua, desde lo que llamamos de energías limpias, de la parte, uno, que tenemos de global, de medioambiente. Es decir, que tenemos muchas estrategias en donde yo creo que cualquier profesor que quiera invertir en temas de sostenibilidad, en Vícter y en otras gestoras, por supuesto, pues tiene una pena a la mano. El tema del agua, que lo ha tocado, es interesante. Recientemente, como inversión, el agua ha venido a primera plana porque han comenzado a cotizar los contratos de futuro de los derechos de uso y aprovechamiento de esta en California, pero todo el mundo de la gestión de activos lleva años invirtiendo en esta temática. Ustedes cuentan, de hecho, con el fondo que nos mencionaba, es uno de los más veteranos en esta materia, aunque no invierten en ella como materia prima, ¿no? No, absolutamente. Es decir, cuando alguien, un inversor, piensa en invertir en agua, nosotros lo llamamos el oro azul. El oro azul, comparado con el oro negro, que es el petróleo, ¿no? Pero el oro azul es una industria de servicios. Es una industria de servicios. Nosotros la estrategia, fuimos pioneros en el mercado porque la lanzamos en el año 2000, es decir, ya hace 20 años, y para darle un dato que yo creo que es significativo, es decir, la rentabilidad que esta estrategia ha dado los últimos 20 años, ha anualizado cada año neto al inversor, está por encima del 8,5%, comparado con si hubiera invertido en un fondo global de equities, que le hubiera dado exclusivamente como un 4,5%. Es decir, que realmente invertir en agua, invertir en agua, en per se, como concepto, es invertir en sostenibilidad, porque el agua ya sabemos que es un recurso escaso y es un recurso que es necesario para todo, para el desarrollo económico, para la salud, es decir, tiene muchas acepciones, desde el crecimiento demográfico, es decir, que de alguna forma invertir en el agua te permite, de alguna forma, aprovechar muchas megatendencias que hay estructurales, pero por otro lado lo que estamos viendo es que el agua en sí mismo es una materia prima, nosotros no invertimos en el agua como líquido, sino invertimos en el agua como servicio, y por tanto todas las industrias necesitan agua, los hogares, los gobiernos, y luego sobre todo también de punto de vista estratégico, tuvimos unas conferencias muy interesantes hace unos años respecto a la variable estratégica del agua y pensemos que hay muchos países que dependen del agua de terceros países, con lo cual el agua empieza a ser estratégicamente un bien a cuidar mucho, tanto por parte de gobiernos, por parte de empresas, como por parte de los ciudadanos. Si le parece, hablamos un poco de cuál es la visión que tienen ustedes para este ejercicio, el escenario en el que nos movemos es, por ejemplo, en renta fija, el de rentabilidades a vencimientos en los bonos en mínimos, con un porcentaje muy elevado además, de hecho, de la deuda con rentabilidades negativas. Con este panorama, ¿qué opciones buscarían ustedes en renta fija? Pues mira, es una muy buena pregunta, porque todos sabemos que el inversor español es un inversor muy conservador, donde la parte más estratégica de su cartera siempre ha sido la renta fija tradicional, y cuando hablo de renta fija tradicional es renta fija a gobiernos, que normalmente se estaban dando tradicionalmente entre un 3-4% de rentabilidad con un 3-4% de volatilidad, eso ya no existe, es decir, ya el inversor tiene que ser consciente que las tasas reales de rentabilidad de los bonos de gobierno europeos, por decir un ejemplo, van a ser negativas, es decir, si descontamos la poca inflación que hay, ya son negativas, con lo cual el inversor está obligado a mirar alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, las alternativas pueden ir por muchas vías, desde estrategias de multiactivo conservadoras, nosotros en concreto en BigTed una de las estrategias más vendidas del año pasado fue lo que llamamos el multiactivos global opportunities, que lo llamamos MAGO, que es más fácil de recordar, MAGO, bueno, pues es una estrategia que con una volatilidad máxima del 4%, pues te está dando rentabilidad en torno al 3%, eso es como replicar la antigua renta fija. Bueno, pero si queremos ir a instrumentos de renta fija en directo, yo creo que el inversor tiene que ser un poquito más innovador, tiene que mirar un poco, hablar mucho con su asesor, ver las alternativas. Alternativas que no todos vemos en estos momentos, en donde podemos conseguir esas rentabilidades del 3-4%, pues estamos hablando de renta fija en mercados emergentes, en donde tanto la parte en dólares como la parte de moneda local. Hay una alternativa que están mirando mucho los institucionales, y eso es un buen consejo para los inversores particulares, y es mucho institucionales, están mirando ahora la renta fija china en Reminvis, todo el mundo dirá, bueno, ¿renta fija china? Bueno, pues la renta fija china, que es un país con crecimiento económico, que no tiene problemas de deuda y que es muy sólido, pues está dando en torno a un 3,3%, pues es como, puede ser un sustituto de la renta fija europea tradicional, ¿no? Eso podría ser una alternativa. Yo creo que con este mensaje lo que sí tiene que saber el inversor es que sí hay alternativas en renta fija, sí hay alternativas en activos, que con volatilidades en torno al 3-4-5%, que te pueden dar esas rentabilidades del 3-4% sin mucho susto, sin mucha volatilidad, y que, bueno, pues que esa podría ser la parte estratégica de su cartera de forma conservadora. Pero hay que hacer deberes, es decir, hay que mirar las alternativas, hay que hablar con los asesores y que les expliquen las distintas vías o las distintas opciones que existen en renta fija, que las hay. Y en bolsa, ¿qué ven más interesante? No es el caso del mercado español, pero en otros mercados, y el máximo exponente es el estadounidense, estamos viendo, pues, niveles de, o a los índices en terrenos de máximos, ¿no? Descontando una recuperación de la economía y de los resultados empresariales, que de momento lo que estamos viendo es que se está retrasando, ¿no? Mientras sigue golpeando la pandemia. Claro. Bueno, a ver, la hoja de ruta que nosotros tenemos para el año 2021 es una hoja de ruta que se divide en dos fases clarísimas. Es decir, principios de año, que puede ser el primer semestre, por cuatro meses, cinco meses, vamos a seguir teniendo mucha volatilidad. ¿Mucha volatilidad por qué? Bueno, pues porque primero, como bien has comentado, seguimos luchando con la pandemia. De hecho, yo leía esta mañana los datos de pandemia, en España en particular, y estamos en máximos, es decir, que sigue creciendo, es decir, que la pandemia no está controlada. No es menos cierto que con la vacuna, yo espero que en los próximos dos o tres meses, la vacunación sea mucho más masiva y, por tanto, empecemos a controlar la pandemia, pero eso va a seguir trayendo volatilidad. Bueno, respecto a los mercados, bueno, veamos, es decir, ¿de dónde partimos año 2021? Pues partimos de valoraciones en bolsas muy altas y bonos que no dan rentabilidad. Las valoraciones de las bolsas, la americana, están 23 veces múltiplos, la europea en torno a 20, es decir, no están baratas. Pero dicho eso, nosotros esperamos que el año 2021, según se vaya asentando el plan de vacunación y entramos en un ciclo que no solamente es 2021, sino que nosotros creemos que son de dos o tres años mínimo de crecimiento económico. Se espera un crecimiento económico por encima del 5% a nivel global y, por tanto, yo creo que cuando se asiente este sentimiento de crecimiento económico, empezaremos a ver que las empresas y los consumidores van a empezar a invertir y a gastar, con lo cual vamos a entrar en un ciclo muy distinto, muy distinto de, vamos a decir, de dinamismo económico que se va a ver reflejado en las cotizaciones, pero más que en multiplicadores, yo creo que lo que sí va a mover el sentimiento de mercado y las valoraciones hacia arriba va a ser el crecimiento de beneficio de las compañías. Nosotros el crecimiento de beneficio de las compañías en el global esperamos que esté por en torno al 20% y, por tanto, nosotros creemos que por primera vez vemos con cierta claridad que la rentabilidad de las acciones globales, acciones globales sin entrar en ningún mercado en específico, debía de estar en torno al 7% y el 10% durante el año 2021. Pero yo lo mediría más a tres años, porque a tres años creemos que entramos en un ciclo donde vamos a tener más visibilidad, porque si tenemos crecimientos económicos positivos los próximos tres años, esto se va a ver claramente reflejado en las cotizaciones de las compañías. Dicho esto, una advertencia, es decir, hay muchísima divergencia, es decir, el año pasado las tecnológicas subieron en 45% y las energéticas bajaron más de un 30%, es decir, que va a haber mucha divergencia en sectores y, por tanto, hay que saber dónde invertir. Nosotros creemos que el año 2021, 2022, 2023, será un año más de empresas cíclicas que tecnológicas en términos relativos y se debe de comportar mejor, ¿no?, todo lo que tenga que ver con industriales, todo lo que tenga que ver con inversión en activos fijos, es decir, hay oportunidades, pero hay que ser selectivos y, sobre todo, seguir siendo prudentes por lo menos la primera parte del año. Claro, eso le iba a preguntar un poco por sectores y con qué ojos miran ustedes al sector tecnológico después de ese comportamiento tan explosivo que hemos visto en el último ejercicio. Bueno, el sector tecnológico tiene una gran ventaja y es que son, que más, vamos a decir, está generando, si va a dar la reducción, estamos hablando que están, pues no sé, si coges un Amazon, si coges un Apple, estamos hablando de 12, 14, 20 billones, 20 mil millones de dólares de flujo de caja, positivo y eso les va a seguir apoyando a nivel de cotizaciones y luego estamos entrando en un mundo que ha cambiado, lo que ha cambiado en donde la digitalización y todo el tema tecnológico va a tener un papel, ya lo está teniendo, pero va a tener todavía más relevante, ¿no? Con lo cual yo creo que la tecnológica lo sería haciendo razonablemente bien, pero en términos relativos, por valoraciones, estamos viendo que las empresas cíclicas más ligadas al ciclo económico, como decía, industriales, materiales, el precio de las materias primas está subiendo, si hay crecimiento económico, todo lo que tenga que ver con crecimiento económico y lo hemos aumentado también, con el tema de sostenibilidad, con los planes verdes que hay en Europa, con Biden ahora en Estados Unidos, con los planes de Japón, el China que también lo has anunciado, bueno, pues eso yo creo que son caballos ganadores, ¿no? Por lo cual, bueno, pues yo creo que va a haber muchas oportunidades, eso sí, siempre se hace viendo mucho o analizando muy en detalle lo que es el dúo famoso de retalia de riesgo, es decir, el inversor tiene que mirar mucho la retalia que quiere obtener y el riesgo que quiere asumir, que siempre estamos con la misma historia, ¿no? Es decir, que eso es la primera decisión que tiene que tomar, ¿no? Alguna vez que la tome es donde podemos analizar las distintas opciones, ¿no? Nos quedamos con estas ideas que tienen ustedes de cara a este ejercicio, Gonzalo Rengifo, director general para Iberia y Latinoamérica de Pictet Assess Management. Gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes y hasta una próxima. Hasta la próxima, muchas gracias, Rocío.